¡Hello! ¡Hello, friends! I am Miss Erika York, English Teacher. Hola, amiguitos. Yo soy la Miss Erika, su profesora de inglés. También hoy en día estamos con Ariana, nuestra amiguita. ¡Salud, Ariana! ¡Hello, Miss Erika! ¡Hello, friends! Muy bien, amiguitos. Antes de iniciar la clase les voy a dar algunas recomendaciones. Una de ellas es que nos lavemos bien las manitos con abundante agua y... Con jabón. Muy bien. Evitemos tener amiguitos en casa para evitar que el coronavirus entre a nuestros hogares. Así que ya saben, ahora sí empezamos con la clase de hoy. Hoy vamos a hacer nuestra clase de My Family. Mi familia. My family. ¿Cómo decimos mi familia en inglés, Ariana? Family. Very good. Muy bien. Hoy ya tenemos a una amiguita. También se llama Ariana. Y ella nos ha traído fotos. ¿De quién es? De su family. De su familia. Vamos a pegar aquí la foto de Arianita. Por aquí. Y ahora sí. ¿Quieren ver la foto de la mamá de Ariana? ¡Yes! Pásame la foto, Arianita. ¡Thank you! ¡Gracias! Ella es la mamá. Y en inglés se dice Mom. ¿Cómo decimos mamá en inglés? Mother. Mother. Y también decimos Mom. ¿Cómo decimos mamá? Mom. Mom. Very good. Mom, mamá. Vamos a pegar la foto aquí. ¡Excelente! Ahora, ¿quieren ver la foto del papá? ¡Yes! Pásame la foto del papá, Ariana. ¡Thank you! ¡Gracias! Él es el papá. Y en inglés se dice Dad. Papá. Dad. Papá. ¿Cómo decimos papá en inglés? Father. Uh-huh. Dad. Dad. Papá. Dad. Pegamos la foto aquí. Ya está. La foto del Dad. Del papá. ¿Y ahora quieren ver la foto de su hermanito bebé? ¡Yes! Pásame la foto del bebé. Thank you. Gracias. Él es el bebé. En inglés se dice Baby. ¿Cómo decimos bebé en inglés? Baby. Baby. Very good. Y aquí tenemos a la familia de Ariana. Tenemos a Mom, Mamá, Da, Papá, Baby, Bebé. ¿Repetimos todos juntos? Sí. Bien. Ariana, ¿puedes repetir conmigo, please, por favor? Sí. Thank you. Gracias. Todos juntos. Mom, Mamá. Mom, Mamá. Dad, Papá. Dad, Papá. Baby, Bebé. Baby, Bebé. Very good. Muy bien. ¿Quieren cantar conmigo la canción de Finger Family, de la familia de deditos? Sí. ¡Yes! Cantamos juntos. One, two, three. Mommy, finger, mommy, finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Baby. Daddy, finger, daddy, finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Baby, finger, baby, finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Very good. Muy bien. Oh, la clase ha terminado. Pero vamos a repasar nuevamente las palabras de los miembros de nuestra family, familia. Empezamos otra vez. Mom, mamá. Dad, papá. Baby, bebé. Very good. Ahora sí la clase ha terminado. Pero antes de terminar con nuestra sesión, vamos a saludar a la mamita. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día a la mamá! Ariana y hemos preparado una canción para que podamos aprenderlo todos juntos y cantemos a nuestra mamita por su día. ¿Empezamos? Sí. Ok. One, two, three. I love my mommy. I love my mommy. I love my mommy. Yes, I do. Give a kiss and a hug for you. Thank you, mommy, for all you do. I love my mommy. I love my mommy. Yes, I do. Te quiero, mami. Te quiero, mami. Te quiero, mami. Sí, sí, sí. Darte un beso y un abrazo. Gracias, mami, por tu amor. Te quiero, mami. Te quiero, mami. Sí, sí, sí. ¡Uh! Ahora sí nos despedimos, alienita. Bye, bye. Bye.